¡Sigue con tensión! 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 ¡Eso no! ¡Vamos! ¡Último minuto! Tocando su pierna Deja de ver la pierna Deja de ver la pierna ¡Miguel! Including Miguel Tocando su pierna ¡Miguel! ¡En uno Miguel, en uno! ¡Miguel! ¡Ú duro , tu cida! ¡Ve! ¡En uno Miguel! ¡Miguel! ¡No voy! Arranca, arranca con el puño, arranca, sigue, arranca, me oye, es, al cuarto, sigue, al cuarto y luego las caras para tiempo, con el canto. . Esto es el aparito que hay que hacer. Uno de las dos puntos. No me ha metido dos puntos. Ah, de los dos. Me he visto uno. De nada. Es una cosa. Se oye, se da lunita. No, no. Oye. Ya es el corazón. No se oye. Que se le dio un corazón. ¡Sigue! ¡Desde lejos, Miguel! ¡Bien! ¡No, no, es él! ¡No! ¡Pero se ha pegado! ¡Se ha salido! ¡Fue el otro! ¡Desde lejos, Miguel! ¡Desde lejos! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Otra vez! ¡Ya! ¡Miguel desde lejos con el puño! ¡Ya! ¡Va, Miguel! ¡Ya! ¡Otra vez! ¡Miguel! ¡Última! ¡Última! ¡Miguel! ¡Ya! 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 ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Miguel, macho! ¡Atención! ¡Para!